El colectivo de re-stacking busca abordar los incentivos económicos de los validadores de Ethereum. Acaba de lanzarse en la Testnet un nuevo protocolo que les permite a los validadores y staques de Ethereum re-staque sus activos a otras redes emergentes. Sin embargo, el lanzamiento del protocolo AgenLayer en la Mainnet no está previsto hasta el tercer trimestre, y las pruebas se llevarán a cabo en tres fases para integrar a varios participantes en el ecosistema. La primera fase utilizará la Testnet Goerly de Ethereum. El proyecto cuenta con un importante respaldo y anunció 50 millones de dólares americanos en una ronda de financiación de serie A a finales de marzo liderada por la empresa de criptomonedas Blockchain Capital, junto con Coinbase Ventures, Polijan Capital, Electric Capital y Finality Capital Partner. AgenLayer aspira a convertirse en un mercado descentralizado para que los traders y validadores de nodos Ethereum ganen comisiones por servicios adicionales. Les permite recuperar activos que recibieron a cambio de hacer stacking de Ether en plataformas como Lido, STTH y RocketPool, RETH. Los activos pueden reutilizarse para validar y asegurar otras redes, como CDChines o BlockChines que no sean EVM. Según el webpaper, AgenLayer también tiene planes para permitir el restacking para los ETH retirados de la VEA con Chain tras la actualización SAPEYA. Los validadores de Ethereum pueden establecer sus credenciales de retiro de la VEA con Chain en los contratos inteligentes de AgenLayer y optar a nuevos módulos construidos sobre AgenLayer. El protocolo pretende abordar los problemas con los incentivos económicos de los validadores. El fundador de AgenLayer, Sriram Kanan, dijo que facilitar el traslado y restacking de ETH a otras redes incentivaría a los validadores y staques, con rendimientos adicionales y les permitiría a las redes más pequeñas crecer de forma segura. Nos complace anunciar el lanzamiento de la Testnet para la primera fase del protocolo AgenLayer, que admite el restacking líquido y nativo. Lee todos los detalles aquí, a finales de marzo, el cofundador de Ethereum Joseph Lubin dijo que el equipo de AgenLabs está a la vanguardia de algunos de los trabajos más emocionantes que suceden en Ethereum. AgenLayer es un nuevo paradigma para fomentar la innovación centrada en protocolos a través de un mercado de confianza programático y descentralizado, añadió. Un gran elogio, pero vale la pena señalar que el fondo Isidiel Ventures de Lubin ha invertido en AgenLayer. Actualmente hay 17.9 millones de ETH stacked en la ViconChain, según el rastreador Altersound Money. A los precios actuales, esto está valorado en unos 33.600 millones de dólares americanos, que es más que toda la capitalización de mercado de USDC. Representa casi el 15% de toda la oferta de Ethereum.